Ok, vamos a empezar con nuestra presentación. En esta ocasión quisiera presentar a Hannah Ann Gay. Hannah Borboleta es una partera feminista independiente en la Ciudad de México. Actualmente es la directora del equipo de Morada Violeta, un centro de partería feminista. Hannah entrena parteras y ha escrito y dado conferencias sobre la importancia del modelo autónomo de la práctica de la partería, ofreciendo a las mujeres el poder de decidir. Hannah es una activista de los derechos de las mujeres y muy apasionada sobre la partería y el cuidado de las mujeres durante el aborto. Hannah M. Kay Cisneros. Kay es una partera urbana, autónoma y feminista. Es experta en la salud sexual y reproductiva de las mujeres desde el modelo de la partería. Es integrante del equipo de partería de Morada Violeta, un proyecto que ofrece servicios de partería con enfoque feminista, politiza el autocuidado y se centra en la toma de decisiones autónomas de las mujeres. Bienvenida Hannah, bienvenida Kay. Ellas nos van a hablar sobre el tema partería, justicia reproductiva y aborto. Así que, Kay, si puedes prender tu micro y comenzar la presentación. Gracias. Gracias. Muchas gracias a todas por estar acá. Hola, mi nombre es Kay Cisneros, como ya me presentaron. Y antes de ir al tema central, queremos hacer un poco un encuadre de cuál es el modelo bajo el que nosotras trabajamos, porque al final eso es la base para las conclusiones a las que vamos a estar llegando el día de hoy alrededor de partería y atención de aborto. Entonces, nosotros trabajamos dentro del modelo de partería que tiene diferentes características. Este fue un análisis realizado por Alonso Irbauen, en el que vieron que tenían en común los modelos de partería en las diferentes partes del mundo, independientemente de la diversidad de prácticas que existen, que sabemos que es muy variada. Y es al final, todos estos principios son los pilares de la atención que nosotras brindamos, son nuestros principios filosóficos y metodológicos. Por un lado, nosotras nos posicionamos como defensoras de derechos humanos. Este es un modelo que defiende los derechos humanos, la dignidad humana y la no discriminación. O sea, que toda la atención que brindamos tiene como objetivo la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y por lo tanto también combatir la violencia y disminuir las tasas de violencia gineco-obstétrica. Vamos a trabajar con el derecho a una atención digna, el derecho a la información, el derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y todo eso lo integramos constantemente en la atención que brindamos. Por otro lado, pues bueno, la mayoría de las que están acá son parteras, obstetras, matronas. Entonces saben que nuestro modelo se centra en los procesos fisiológicos, o sea que nosotras somos expertas en atender a las mujeres sanas con embarazos sanos. En el caso de Morada Violeta, Morada Violeta es un centro de atención integral a la salud sexual y reproductiva de las mujeres que está en la Ciudad de México y algo característico de nosotras es que no solamente acompañamos embarazo, parto y posparto y dinomio mamá-bebé, sino que también damos atención a salud sexual y reproductiva en general desde la primera menstruación y hasta la menopausia con un enfoque especializado en los procesos fisiológicos. O sea, vamos a dar asesorías sobre métodos anticonceptivos, ponemos dius, quitamos dius, hacemos pruebas de infecciones de transmisión sexual, acompañamos infecciones vaginales. Claro que estas, por ejemplo, infecciones, desequilibrios en la menstruación, pues no son procesos fisiológicos, pero son desequilibrios de primer nivel y nosotras tenemos herramientas para acompañarlo. Entonces vamos a acompañar, incluso a veces damos atención desde niñas que quieren asesorías sobre su primera menstruación hasta mujeres que llegaron a la menopausia o pasaron la menopausia. Entonces en este centro, que la idea es que sea lo más parecido a una casa posible, nosotras como ya nos presentaron, nos identificamos como parteras autónomas porque trabajamos fuera del sistema de salud. Tenemos un espacio autónomo en el que damos toda esta atención. Entonces somos expertas en los procesos fisiológicos y en desequilibrios de primer nivel. También otra cosa importante es la atención centrada en cada mujer. O sea, que en este modelo, como también ya lo sabrán, las que toman las decisiones son siempre las mujeres. Nosotras nos visionamos como facilitadoras de información, información basada en evidencia científica, que también es el punto 5. Todo lo que hacemos está basado en evidencia científica actualizada. Y vamos a dar información a las mujeres de todas las opciones, pero son siempre ellas las que toman las decisiones, porque entendemos que las expertas en sus cuerpos y sus procesos son las mujeres y por lo tanto son las únicas que deben tomar decisiones sobre sus procesos. Y nosotras acompañamos esas decisiones desde la calidad, la calidez, sin juicios y sin introducir también nuestras preferencias personales, porque esto es para ellas. Entendemos que las citas que brindamos, la atención que brindamos es para ellas, es parte de sus procesos de vida, de sus procesos de salud sexual y reproductiva. Como les decía, somos autónomas, o sea que no trabajamos supeditadas a algún otro profesional de la salud. Nuestra formación es lo suficientemente completa para atender todo esto que ya les estuve platicando, salud sexual y reproductiva en general, desde primera menstruación hasta la menopausia. Pero claro que trabajamos en red con diferentes profesionales, ginecobstetas, psicoterapeutas, masajistas, para poder brindar una atención mucho más completa a las mujeres a las que acompañamos. Otra cosa importante es la continuidad de atención. Para poder verdaderamente brindar una atención centrada en cada mujer, pues necesitamos conocer a esas mujeres, necesitamos saber quiénes son, porque además otra cosa característica de nuestra atención es que es integral, o sea que no nos centramos solamente en la parte física o en ver la salud como la ausencia de la enfermedad, sino como el equilibrio en un montón de pilares que llevan al bienestar, como es la parte emocional, los niveles de estrés, la parte espiritual, la alimentación, etc. Entonces, para poder realmente atender con profundidad todos esos temas, nuestras citas son citas largas, de una hora a una hora y media de duración, y en el caso del embarazo, pues nosotras no atendemos a mujeres a las que no conozcamos. La misma partera que atiende a una mujer durante todo su embarazo, es la misma partera que va a atender a la mujer en el momento de su parto, porque cómo voy a poder yo saber qué es lo que esa mujer necesita, si no la conozco a profundidad y si no genero un vínculo con ella. Entonces, este, como les decía, es el encuadre filosófico del modelo bajo el que nosotras trabajamos. ¿Podemos pasar a la siguiente? Hanna, tú tienes el control. Perfecto. Hola, hola. Esto es nada más una foto como para ilustrar qué es lo que hacemos. Ahora voy a entrar de una vez en la cuestión del aborto. Buenas tardes, días, noches a todas, dependiendo en dónde estén. Bueno, hablar de partería y aborto siempre ha sido un tema medio interesante, porque creo que hasta hace muy poco, como parteras, hemos empezado a hablar del tema del aborto. Sin embargo, la OMS siempre nos dice, es un tema de salud pública, eso se tiene que taclear, digamos, se tiene que abordar desde todas las profesiones de salud y sobre todo desde el primer nivel que somos nosotras como parteras. Entonces, un poco hablando de contexto del aborto, y eso también ahorita es especialmente relevante, al mismo tiempo que estamos viendo en Estados Unidos un retroceso de los derechos de las mujeres, el gobierno queriendo quitarles a las mujeres el derecho al aborto. Entonces, es súper relevante hablar de esto, porque al mismo tiempo que esto está pasando en Estados Unidos, en Latinoamérica, más y más países están despenalizando el aborto, y aquí en México va por estados, entonces aquí en México por estados, más y más estados están despenalizando el aborto y garantizando más y más el acceso de las mujeres, aunque ese acceso también se tiene que despenalizar socialmente hablando, ¿no? O sea, evidentemente también estamos hablando de un estigma hacia las mujeres que abortan. Cuando realmente el aborto es un asunto de salud, y se estima que una de cada cuatro mujeres tendrá un aborto alguna vez en su vida, una o más, ¿no? Entonces, es algo súper, súper común, ¿no? Hay mujeres que paren, después tienen un aborto y después tienen otro parto, ¿no? También queremos ser muy claras de que aquí, con abortos, estamos hablando de abortos inducidos, voluntarios, buscados, no abortos espontáneos. Ahora, el aborto inseguro también es la quinta causa de muerte materna a nivel mundial, ¿no? Entonces, por eso también es un tema de salud, es un tema de salud pública, más allá de las ideologías de yo estoy de acuerdo o no con el aborto, ¿no? Más bien, las mujeres necesitan esos servicios, necesitamos esos servicios por salud y necesitamos que los estados también garanticen los accesos a esos servicios. Y también, más de la mitad de los embarazos no deseados van a terminar en un aborto, ¿no? Entonces, es una decisión que las mujeres a nivel mundial van a tomar todos los días, ¿no? Todos los días hay mujeres que abortan, hay mujeres que abortamos, ¿no? Y en la Ciudad de México, que fue la primera entidad federativa del país que despenalizó el aborto en el 2007, perdón, se acaban de cumplir 15 años de esa despenalización, desde que eso pasó no ha habido ni una sola muerte materna por aborto, ¿va? También aquí queremos ser muy claras de que el aborto ilegalizado, el aborto en condiciones de clandestinidad, no significa necesariamente que sea un aborto inseguro, ¿va? Hay muchísimas redes de mujeres acompañantes en toda Latinoamérica, hay redes de mujeres que acompañan a otras mujeres en sus abortos, aunque estén en situación de clandestinidad e ilegalidad, ¿no? Entonces, lo ilegal no quiere decir inseguro, sin embargo, propicia lo inseguro, ¿va? Y también la misma Organización Mundial de la Salud y otros estudios nos dicen que no hay suficientes proveedoras del servicio de aborto en el mundo. Entonces, a eso nos enfrentamos cuando las mujeres queremos buscar un aborto. Ahora, justicia reproductiva, y aquí también les queremos dar como un poco con una embarradita, como decimos, ¿no? Este, un contexto sobre qué es la justicia reproductiva y por qué lo vemos desde ahí, ¿no? La justicia reproductiva es una visión, es un marco teórico que busca que los servicios de salud sean accesibles y no solamente accesibles en términos geográficos, sino accesibles en cuanto al bagaje cultural, que sean entendibles, que las mujeres entiendan a qué se enfrentan, que entiendan la información que se les da, que sean seguros y que haya un trato digno para cada mujer, ¿no? No sirve que yo tenga un centro de salud en mi barrio cuando en ese centro de salud me maltrato. Eso no significa acceso, ¿no? Entonces, la justicia reproductiva toma en cuenta todo este tipo de vertientes o de elementos, ¿no? Eso también significa que el personal de salud que va a atender a las mujeres tiene que estar capacitado desde un marco de derechos humanos, ¿no? Que ya decía, nosotras como parteras en Morada Violeta nos posicionamos como defensoras de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y eso desde la justicia reproductiva sería una visión o un objetivo para el personal de salud en general, ¿no? Que hubiera ahí una perspectiva de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y que también hubiera una conciencia respecto al contexto de opresión reproductiva que enfrentan las mujeres. ¿Qué quiere decir eso? Que justo las mujeres no tenemos en el mundo la libertad de decidir sobre nuestros cuerpos sea para embarazarnos, sea para no embarazarnos y usar métodos anticonceptivos, sea para llegar a un aborto seguro en condiciones de dignidad, ¿no? Aquí en México también lo que hemos visto mucho es que se despenaliza a nivel legal el aborto, sin embargo, hay un estigma social hacia las mujeres cuando buscamos abortos, ¿no? Entonces, no es suficiente que se despenalice legalmente, que yo no pueda terminar en la cárcel, sino además yo tengo que ser tratada con dignidad y con cariño, ¿no? Y con seguridad. Entonces, todo eso toma en cuenta la justicia reproductiva y por eso nosotras quisimos enmarcar nuestra presentación en el marco de justicia reproductiva también. Ahora, la situación legal es otro tema muy, muy, muy complejo porque en México también nos hemos preguntado mucho como parteras, ¿no?, este, ¿qué pasa con las mujeres cuando buscan un aborto, no? Por un lado, tenemos varios documentos internacionales que en nuestro caso están encima, pues, de la Constitución, ¿no? O sea, la Constitución mexicana, digamos, es el mayor documento interno, sin embargo, las declaraciones, estatutos, demás documentos internacionales están por encima, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Corte Penal Internacional desde los años noventas dice que el embarazo forzado es un crimen de lesa humanidad. Y un embarazo forzado sería justo un embarazo que yo no puedo terminar de manera voluntaria. O sea, el Estado, por ejemplo, que me impide terminar mi embarazo de manera voluntaria, entonces comete un crimen de lesa humanidad. Entonces, el aborto, claro que es un derecho. En todos los países debería ser así porque nos podemos regir por estas declaraciones internacionales que la mayoría de nuestros países, ¿no? De las que estamos aquí, por lo menos, han firmado y ratificado. Entonces, los países se deberían regir por lo que dice esta diapositiva, ¿no? Y cualquier mujer, mismamente por la Constitución mexicana en nuestro caso, cualquier mujer tendría que tener acceso al aborto porque la Constitución dice que cada persona tiene derecho a decidir sobre cuántos embarazos, cuántas hijas, hijos tener y en qué momento. Entonces, yo podría decir, yo tengo el derecho, ¿no?, según esa Constitución, a decidir terminar un embarazo porque yo en este momento no quiero un embarazo, no quiero ser madre. Sin embargo, al mismo tiempo, en México, el reglamento de la Ley General de Salud dice que, por ejemplo, en el caso de las parteras, no podemos provocar abortos. Entonces, si una mujer a mí como partera me buscara para un aborto, yo puedo decir, por la Ley General de la Salud en México, yo no puedo. Sin embargo, por estatutos internacionales que están por encima de la Ley General de Salud, sí debería poder apoyarte, ¿no? Porque tú tienes derecho a decidir sobre tus embarazos y el Estado, ¿no?, o tu gobierno no te puede forzar a terminar un embarazo, a continuar un embarazo porque es un crimen de lesa humanidad, ¿no? Entonces, también los códigos penales en los estados mexicanos donde el aborto está penalizado o en otros países, los códigos penales dicen el aborto, ¿no?, tiene una pena de tantos años de cárcel. Sin embargo, o sea, es un delito, sin embargo, también es un derecho, ¿no? Entonces, con el aborto nos enfrentamos a esas dos cosas, es delito y derecho al mismo tiempo. Y le regreso la palabra a Kai. También queríamos platicarles una de las principales características de Morada Violeta, que es este Centro de Atención Integral a la Salud Sexual y Reproductiva, es que es el primer centro con enfoque feminista que nosotras sepamos en la Ciudad de México y eso también suma a la justificación de por qué nosotras, con este encuadre de justicia reproductiva, creemos que también debe haber un enfoque feminista para atender con estas características. Y para platicarles un poco, nosotras hemos reflexionado mucho desde Morada Violeta sobre cómo se ve en la práctica una partería con enfoque feminista, cómo aterrizamos toda esa reflexión, toda esa politización a lo que hacemos cotidianamente en la atención a las mujeres. Por un lado, hemos trabajado mucho con el consentimiento, o sea, nosotras nunca vamos a realizar ningún procedimiento ni vamos a tomar ninguna decisión sin que las mujeres hayan dado su consentimiento explícito. Por ejemplo, a la hora de hacer una citología cervical, es decir, un Papa Nicolau, nosotras siempre les explicamos a las mujeres muy claramente que es otro de los puntos que viene aquí. O sea, pensamos que para que verdaderamente las mujeres puedan tomar decisiones con autonomía y que el modelo se centre en ellas, pues ellas deben de entender absolutamente todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, para ejemplificar, cuando hacemos una citología cervical, les vamos a explicar para qué es, qué estamos buscando, cómo se puede sentir, paso uno, paso dos, paso tres, de lo que vamos a hacer en el procedimiento. Incluso les damos a las mujeres la posibilidad de que ellas mismas se coloquen en el espéculo o el pato vaginal, que es otro punto que viene más abajo, involucramiento de las mujeres en sus procesos. Pero en caso de que ellas, por ejemplo, no se quieran colocar el espéculo, siempre vamos a decirles puedo comenzar y hasta que no me digan que sí, no continúo. Esto se siente bien, esto se siente mal, quieres que siga, quieres que me detenga, siempre vamos a dar la posibilidad de detener los procedimientos, hacer pausas, tomarnos todo el tiempo que sea necesario y pensaríamos que la parte del consentimiento pues debería estar siempre en la atención a la salud de las mujeres, pero desafortunadamente en México pues vemos que en la mayoría de citas médicas no es así, o sea, las mujeres suelen salir de sus citas, ya sea prenatales, ya sea ginecológicas, sin entender qué les hicieron, qué les recomendaron, lo que sintieron en su cuerpo, qué fue lo que pasó, sin que les hayan pedido permiso para realizar esa intervención, lo cual también puede ser traumático para las mujeres y que al final es un tipo de violencia. Entonces trabajamos mucho, mucho con el consentimiento, con dar explicaciones súper claras, dar explicación mientras las mujeres están vestidas, que no se hayan despojado de sus ropas, no sea que estén sentadas en un lugar en el que se sientan cómodas, si se sienten nerviosas les vamos a preguntar qué les puede ayudar a estar menos nerviosas antes de darles la explicación y para esto pues necesitamos dar citas largas, en el sistema de salud eso es muy difícil porque el sistema hospitalario está sobresaturado, sobre todo en el ámbito público, entonces pueden dar citas de 15-20 minutos y tienen que pasar a la siguiente mujer y a la siguiente mujer y eso va en contra de la posibilidad de hacer este tipo de acompañamiento, un acompañamiento pausado, paciente, que se flexibilice a las necesidades de cada mujer y que no sea igual para todas sino que dependa de cómo se sienten ellas, de si están nerviosas o no, de si tienen antecedentes de abuso sexual o no, etcétera, porque también entendemos que la atención a la salud sexual y reproductiva puede desencadenar memorias de abuso en las mujeres que tienen antecedentes de este tipo. Siempre intentamos ¿podemos regresar a lo anterior? Gracias. Siempre intentamos involucrar a las mujeres en sus procesos no solo a la hora de ponerse el espéculo sino que ellas mismas puedan revisar su flujo en el momento del parto igual en las citas prenatales que ellas puedan escuchar siempre a bebé en el parto que ellas mismas puedan recibir a sus bebés entendemos que son sus procesos y que ellas son las que deben de tener protagonismo. También reflexionamos mucho acerca de la gordafobia del racismo y del clasismo y pensamos en todas las opresiones que atravesamos las mujeres por las diferentes condiciones que vivimos y nuestra atención siempre tiene esa mirada. Entonces ya hablamos del modelo de partería y hablamos también del modelo de atención con enfoque feminista y del contexto antecedente de aborto en México. Nuestro planteamiento es que debería ser una posibilidad porque está dentro de las competencias y habilidades que las parteras podemos adquirir el hecho de acompañar abortos elegidos y si mezclamos todas estas características de las cuales ya estuvimos platicando eso también se reflejaría en que las mujeres tengan experiencias de aborto más positivas menos traumáticas porque como ya decía Jana aunque en algunos estados hay una despenalización social perdón legal no hay una despenalización social entonces esto repercute en que las mujeres sean juzgadas violentadas durante sus procesos de aborto incluso coercionadas que salgan traumatizadas de esos procesos y nuestro planteamiento es que por todas las características que tiene el modelo de atención integral de partería si atendiéramos o tuviéramos la posibilidad de acompañar abortos desde este modelo así como en el parto se mejora la experiencia y las mujeres tienen menos intervenciones innecesarias y las mujeres tienen menos violencia se sienten o los estudios han reportado que tienen experiencias más positivas que todo eso lo podríamos trasladar también al acompañamiento de aborto para tener mejores resultados en la salud de las mujeres y cómo se vería esto que también lo hemos problematizado bastante sería no preguntar por qué una mujer quiere abortar o sea no meter una parte de juicios éticos perdón de juicios morales sino más bien de saber que las mujeres tienen acceso a ese derecho y nosotras somos profesionales que acompañamos sus decisiones porque el modelo se centra en ellas entonces no es necesario cuestionarlas sino acompañar las decisiones que están tomando también la idea sería que las mujeres podrían estar acompañadas de alguna persona de su confianza así como sucede en el acompañamiento en el parto para que se sientan seguras acompañadas sostenidas que el procedimiento pueda tomar el tiempo que ella necesite que no sea de tienen que pasar 15 minutos y ya está sino que justo regresando a las características que les platicaba sobre el modelo de atención con enfoque feminista que podamos hacer todas las pausas que la mujer necesite que podamos incluso detener el procedimiento en algún momento si ella lo desea que no hagamos nada sin que ella haya dado su consentimiento explícito y eso obviamente tomaría mucho más tiempo de lo que suelen tomar este tipo de procedimientos porque sería una atención individualizada y personalizada y entendiendo también la situación emocional que la mujer está viviendo o sea no viéndolo únicamente como un procedimiento clínico sino como un procedimiento emocional que tiene repercusiones a nivel emocional también podríamos atenderlo desde la parte integral o sea no solamente con tratamientos alopáticos con analgésicos convencionales sino también con métodos alternativos para manejo del dolor como los masajes las aromaterapias etcétera ahí obviamente pues depende de los métodos con los que cada partera trabaja sería también un acompañamiento continuo o sea no te conozco y te hago el procedimiento y no te vuelvo a ver sino hay una cita previa para conocerte hay un acompañamiento posterior también para dar un seguimiento tanto físico como emocional y sostener lo físico pero también lo emocional y darle todo el tiempo necesario a su proceso podemos pasar a la siguiente así como ya diferentes estudios a nivel internacional han demostrado que invertir en partería es una estrategia en políticas públicas para mejorar la salud materno materno fetal para reducir la muerte materna para reducir las intervenciones nuestro planteamiento es que llevar el modelo de partería a la atención de aborto también se vería en estas repercusiones un menor uso de intervenciones innecesarias en la atención a la salud de las mujeres mayor satisfacción de las mujeres con los procedimientos que también es más económico por el hecho de que podría incluso realizarse el acompañamiento en instancias no hospitalarias que se da una atención individualizada y que se da un acompañamiento continuo más allá del proceso ¿Podemos pasar la siguiente? Listo muchas gracias sí y con con esta diapositiva queremos terminar y cerrar un poco la reflexión como decía Kai realmente el aborto como procedimiento de primer nivel no necesita un quirófano no necesita un ginecobstetra no necesita una persona que haya estudiado 10 años y entonces evidentemente la partería es mucho más barata también a nivel gubernamental es muchísimo más barato invertir en parteras que entrenar a ginecobstetras para que realicen procedimientos de aborto también el aborto como procedimiento muy seguro tanto la aspiración manual endoterina como el aborto con medicamentos se puede hacer como decía Kai en instancias no hospitalarias en instancias como en casas en instancias como centros de salud en instancias como centros de atención por parteras casas de partería todos esos lugares deberían poder hacer abortos para las mujeres y justo garantiza no nada más la supervivencia de las mujeres que la OMS también en todas las últimas publicaciones y ustedes lo saben la OMS dice la partería salva vidas hay que invertir en parteras entonces las parteras no nada más salvamos vidas no nada más hacemos que las mujeres sobrevivan que debería ser el mínimo sino además que las mujeres tengan una atención de calidad y un acompañamiento con cariño dignidad y siempre poniéndolas a ellas en el centro entonces también queríamos cerrar con esta diapositiva porque nos parece que hablar de todo lo que engloba la atención y el acompañamiento por parteras también tiene que aplicarse en el aborto un aborto no tiene que ser traumático un aborto se puede acompañar con muchísimo cariño igual que acompañamos un parto y es la otra moneda digamos de la atención nuestra como decía al principio habrá mujeres que abortan habrá mujeres que paren muchas mujeres paren y después abortan y después paren y después abortan pero finalmente esas decisiones las mujeres como personas adultas van a tomarlas sobre sus cuerpos y el ilegalizar abortos y el restringir el acceso a los abortos de las mujeres no va a ser que no hayan abortos sino más bien va a estigmatizar y poner en peligro su bienestar tanto emocional como físico entonces también nos preguntamos cómo qué necesitamos hacer en ese acompañamiento desde la partería para que nosotras podamos ser profesionales de la salud disponibles y accesibles para acompañar a las mujeres en sus abortos y argumentamos que es una necesidad en el mundo entero no nada más en México así que con eso las dejamos y ahorita Paola les va a habilitar supongo el espacio para preguntas muchísimas gracias por su atención gracias a Paloma quien me inspiró para meter una ponencia en este evento muchas gracias Hannah muchas gracias Kei es un tema muy interesante es un tema muy controversial especialmente en América Latina si alguna persona en la audiencia quisiera hacer una pregunta o quisiera hacer un comentario Paloma está felicitando a Hannah Kei ella pregunta si me gustaría saber cómo hacen con la resistencia de la sociedad en relación al aborto por ejemplo en Brasil ahora hay un movimiento político de ultraderecha muy antiaborto y muy violento ustedes tuvieron problemas con violencia de ese tipo de ese tipo de movimiento en México gracias por esa pregunta y creo que eso es algo que nos nos preocupa mucho porque no nada más es en cuanto al aborto sino en cuanto a la partería en sí aquí en México hay un hay un movimiento digamos o una estrategia muy clara de parte del gobierno de no tener parteras de no querer parteras y hacer de todo para que no podamos trabajar más todavía en lugares rurales menos un poco en la ciudad pero desde el negarnos certificados de nacimiento hasta pues difamarnos discriminarnos en lugares etcétera no recibir los traslados que nosotras hacemos de casa a hospital por ejemplo entonces en cuanto al aborto aquí en México en este momento histórico hay un movimiento feminista muy 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 fuerte muy 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 visible entonces creo que eso ha ayudado bastante a posicionar el aborto como un tema del que todo el mundo tiene que hablar entonces sobre todo aquí en la ciudad o en las grandes ciudades del país si hay más y más mujeres que dicen yo aborté yo aborté fue fabuloso yo estoy acompañando a otras mujeres en sus abortos hay redes más y más grandes de acompañantes de abortos a mujeres que acompañan a otras mujeres en sus abortos con medicamentos mujeres que no son parteras no son médicas no son profesionales de la salud pero acompañan a otras porque el misoprostol en el caso de los medicamentos en México está en la canasta básica entonces cualquiera lo puede comprar en cualquier farmacia de todo el país porque está registrado para gastritis entonces tenemos esa gran gran ventaja de acceso al misoprostol y sí también del movimiento feminista muy muy fuerte que en este caso sí ha puesto el tema sobre la mesa bastante sin embargo como decía la discriminación hacia las parteras si sigue y ahí pues estamos trabajando también en fortalecer las redes de parteras y de mujeres y para que nosotras estemos fortalecidas ante justo esos ataques gracias jana otra pregunta este parece ser que en latinoamérica la situación es la misma en el sentido de que las parteras siempre tienen que estar luchando por posicionarse en el trabajo del cuidado y la partería de las mujeres pero también supongo que hay obstetras o matronas que trabajan en los hospitales que también desean brindar el mismo servicio que ustedes brindan pero por las razones de que ellas están trabajando en lo que es el ministerio de salud y siguiendo regulaciones no pueden hacerlo y están limitadas ustedes en su movimiento de partería han interactuado o han de alguna manera escuchado el sentir de estas colegas que también son matronas obstetras pero que trabajan en el gobierno de cómo ellas se sienten cuando realizan su trabajo en esas condiciones de conflicto Kai ¿quieres responder? tú está bien ok Paula nada más para entender tú dices parteras que trabajan en hospitales y que quisieran también hacer abortos bueno yo no sé si son parteras o son matronas me refiero a las profesionales que atienden o hacen los servicios de maternidad en los hospitales que bueno hacen lo mismo que ustedes hacen pero en un diferente lugar en un hospital con diferentes regulaciones y limitaciones solo que yo quiero saber si hay algún tipo de acercamiento entre ustedes dos porque al fin el final es el mismo pero hay situaciones que pueden afectar la práctica que quieran hacer sí en los hospitales aquí en México no hay parteras en los hospitales porque no hay códigos de contratación para parteras en algunos pocos hospitales y de manera muy puntual sí hay parteras trabajando ahí lo que más hay son enfermeras obstétricas sin embargo muchas de ellas están contratadas como enfermeras no como enfermeras en atención por ejemplo a la maternidad como tú mencionas esta ola entonces digamos ahí hay poco de eso hay pocas parteras o enfermeras obstétricas atendiendo partos porque también hay una lucha de poder gigantesca y el aparato digamos gineco-obstétrico no suelta y no ve la necesidad digamos y por eso tenemos el 50% de cesáreas en México que tenemos que fue la cifra del año pasado fue la primera vez que tuvimos más cesáreas que partos en el país triste récord entonces sí ha habido acercamiento evidentemente esas compañeras enfermeras parteras que trabajan en un hospital tienen condiciones bastante difíciles porque no pueden trabajar como ellas saben trabajar o sea si yo como partera me formé en embarazo y parto fisiológico en un hospital eso es imposible en un hospital yo estoy supeditada perdón no como nosotras afuera no soy autónoma yo soy subordinada a un médico o una médica y entonces yo no puedo tomar decisiones de manera autónoma entonces hay una estructura que no me deja trabajar como yo podría trabajar y no me deja atender como yo podría atender entonces si muchas de esas compañeras también enfrentan mucha discriminación por la posición que tienen y hay acercamientos obviamente de pues cómo podemos trabajar en conjunto y cómo podemos también cómo pueden ellas cambiar cosas dentro de esa estructura tan rígida que tienen que dentro de la cual tienen que trabajar gracias gracias por tu respuesta si alguien quisiera contactar Hanna ok tienen ustedes ahí sus detalles gracias 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 Gracias.